¿Qué te he dicho yo? Que ahí está prohibido tarjetilla vender ahí. Está prohibido. No pueden lanzar dos, cuatro, seis, ocho, diez miserables acá. ¡Qué tal hiciera! 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 ¡Que vayan a lo damos! ¡No me damos! ¡No me damos! ¡Esto de mí también viva! ¡Mi vuelve a Dios! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Rateros! ¡Ladrones! 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 ¡¿Quién va a pagar?! ¡O no tienen madre! ¡O no tienen madre! ¡Fírmame carajo! ¡Yo no tengo miedo! ¡Fírma maricón de mierda! ¡A la mierda! ¡1 a la mierda! ¡Se importa también aquí que está pesado usted, se está evitando! ¡Tú están abusivos! ¡Están robando! ¿Amenazando todavía, no? ¿Amenazas todavía, no?